El brasileño Filipe Coutinho es oficialmente desde este sábado nuevo jugador del Barcelona, club que ha anunciado su fichaje para lo que resta de campaña y cinco temporadas más. El nuevo futbolista azulgrana, de 25 años, tendrá una cláusula de rescisión será de 400 millones de euros. Aunque las cifras de la operación no han trascendido, tanto los medios ingleses como los barceloneses coinciden que el traspaso podría alcanzar los 160 millones de euros, 120 fijos más 40 en bonus, lo que convertiría su contratación en la segunda más cara en la historia del fútbol, solo por debajo de los 222 millones de euros que pagó el pasado verano PSG para hacerse con el fichaje de Neymar J.R. Coutinho, un centrocampista de exquisita calidad, es un jugador acostumbrado a marcar tantos de bella factura, como se puede ver en este vídeo.